Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, reiteró que a partir del primero de enero se elimina el CUC en la economía, pero las personas tienen hasta seis meses para gastarlos o cambiarlos. Quedará una sola moneda de curso legal, el CUP, y todas las transacciones se realizarán en esa moneda. Tanto para las entidades como para la población, será un solo tipo de cambio, un dólar por 24 pesos cubanos. Otra de las características que tiene este proceso en Cuba, que nosotros queremos resolver el problema de la dualidad cambiaria y la dualidad monetaria, pero la solución que se está dando es que se resuelve la dualidad cambiaria sin hacer otra devaluación en el sector de las personas. Entonces, en la próxima gráfica, adelante, miren qué interesante, lo único que estamos haciendo es que estamos quitando el uno por uno, y la flecha azul indica que vamos a uno por 24, entonces la solución a tener en la economía cubana un solo tipo de cambio ha sido devaluando el peso cubano contra el dólar en el sector de las entidades y dejándolo igual en el sector de la población. Es decir, en el sector de la población no le estamos devaluando el peso cubano. En el sector de la población se queda uno por 24. Lo que pasa es que los referentes que la población tiene es uno por 24 CUC con peso. Y ahora aquí tenemos uno por 24 el dólar por peso. Y tenemos uno por 24 el dólar por peso también en el sector de las entidades. Para Cuba es importante en un primer año controlar la inflación que genera la devaluación del peso, pero hay que ser eficientes en el trabajo, insistió Marino Murillo. Y el trabajo tiene que ser más eficiente. Entonces yo creo que este proceso lo hemos hecho para bueno, pero también quiero que todas las personas entiendan que ante el trabajo tenemos que ser todos más eficientes y eso no se resuelve con una charla, eso se resuelve además de con eso con los mecanismos económicos que se están diseñando en términos de beneficio. Puntualizó Murillo Jorge que no hay límite en la distribución a los trabajadores de aquellas utilidades que generen las empresas. ¿Usted está en una empresa que es capaz de repartir cinco salarios medios de las utilidades? Perfecto. Y está en una que no reparte porque la gestión es deficiente, no puede repartir utilidades. Sin embargo va a cobrar el salario a escala que no se penaliza. Entonces tenemos que ir trabajando en bonificaciones al sistema empresarial que estimule. Yo sigo diciendo, una devaluación es un ajuste. Marino Murillo insistió que el incremento del salario no debe ser tragado por un aumento de los precios. Nosotros no podemos permitir que una empresa nos ponga precios especulativos queriendo tener ganancias para repartir más entre los trabajadores. Ponga el precio que le corresponda. Estoy hablando como promedio 12. No piense nadie que hemos dicho todo el mundo. Eso no es así. Eso ha tenido un... Porque eso beneficiaría a un colectivo pero afectaría al resto. El incremento salarial, precisó el miembro del buro político, se realizará sobre el mes de diciembre y los trabajadores cobrarán en los primeros días de enero ese aumento. Se trata de recuperar el valor del salario para proteger los intereses del trabajador y su familia. El salario mínimo es de 2,100 pesos y la canasta de bienes y servicios de referencia mensual costará 1,528 pesos, la cual respalda un consumo de 2,100 kilocalorías diarias y otras necesidades. De ese salario en bruto se pagará un 5% de contribución a la seguridad social, comenzando así a prefinanciar la jubilación. La nueva escala beneficia a los grupos de menores ingresos. Murillo Jorge informó que ya han sido publicadas en la Gaceta Oficial de la República todas las normas jurídicas que legalmente sustentan el proceso de ordenamiento. A partir de este sábado 12 de diciembre, los ministros de Trabajo, el Banco, la Inversión Extranjera, Comercio e Interior, Finanzas y Precios, Economía y Planificación ofrecerán información detallada en diversas mesas redondas hasta el próximo día 21. Será una oportunidad de intercambio para aclarar dudas de la población. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.